Por la pasada en cualquier época Los hombres somos víctimas Para lechizar los blancos, de verdad, un beso, un abrazo De mujeres tentadoras Yo quiero tuerte de moda ahora a cantarle conmigo Oye, ¿cómo dice? Ella me dice Que yo soy bueno Que ella mató a que yo soy Y yo le digo Ya estoy frisao y yo estoy sin todo Ella me dice Que no lo es para Que lo que hagamos hoy se va a olvidar mañana Y yo le digo Ay, tú si eres mala Con mi mujer guía de panadita hermana Por eso que... Con mujeres como tú Hay miedo del mareo Siempre vienen cuando uno no te envenso A trabajar en tu mente con mareo Con mujeres como tú Hay hombres como yo Que solo te pueden entrar Porque no te puede romper Por eso que... Con mujeres como tú Hay vida del mareo Siempre vienen cuando uno no te envenso A trabajar en tu mente con mareo Con mujeres como tú Hay hombres como yo Que solo te pueden doblar Uno no puede romper No te arrojaste No te arrojaste Te arrojaste Después de todas las veces que me rechazaste Le odio te llenaste Te imaginaste Lo que yo hago con mi vida Nada más dejame con ella en la calle Te pusiste rápida Como si fuera un palomo Ahora no vengas contigo Y ahora viviste en la película Mami, hombre, tú son bromas Con mujeres como tú Hay miedo del mareo Siempre vienen cuando uno no te envenso A trabajar en tu mente con mareo Con mujeres como tú Hay hombres como yo Que solo te pueden entrar Uno no puede romper Esto es por mi hermano mal Yo sé que te pidas Yo sé que te pidas Como dice Yo sé que no estoy intentando con otra mente Como Uno, dos, tres, vamos Y me sigue olvidando de lo que tú y yo sentimos De los rachicos de a mí que tú y yo pasamos Que con la vaina junto que tú y yo vivimos Te pregunto Dime si no te acuerdas de lo que no quisimos De lo bien que se siente cuando nos besamos Ya que ya la primera vez Yo no decimos ¿Vamos? Y me dicen a tus amigas Ya escuché tu miñita razón Pero cuando yo no te llamo Yo sé que te pidas Yo no pide falta A ti te vendieron sueños de 10 pilas Yo no fui yo Yo no fui yo Yo no fui yo Eso que tú andas buscando en otra gente Conmigo creo que te gustó Te gustó No me lo venga a negar Vámonos ¿Cómo dice? No me lo venga a negar 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 ¡Gol!